Hola, soy Jera, y luego cuentos y van a decir, Jera, ¿cuál cuento lees? Y hace como un mes que no terminamos, y voy a decir, ya sé, ya sé, ¿para qué? ¿Para qué vengo aquí a decir, ay, no he leído, disculpen? La verdad, nadie dijo, bueno, sí, una persona dijo, ¿no? O a lo máximo dos. Pero nunca nadie dice, no hay más cuentos, ¿qué está pasando? ¿Hay algo nuevo? ¿Acaso yo no voy a ver cuentos? Nadie dice nada, así como que yo diga, uh, tamano, están bien desesperados porque pongan más cuentos, entonces, pues eso me hace que me apure menos, ¿no? Entonces, no había tenido chance, y aquí vamos de vuelta, y vamos a regresar, y yo creo que voy a poner, pues para compensar esas semanas que no puse, voy a poner otra vez tres cuentos, espero que no estén muy largos, los voy a poner seguidos, y vamos a empezar con este que se llama, ¿Quién se atreve a juzgar? Y va así, va así. Ocurrió una vez que en un pueblo murió de vejez el juez. ¿Qué tal? ¿Qué bonito, no? ¿Qué bonito se escuchó, no? ¿Qué rimoso? Como tardaba en llegar el sustituto y los casos se acumulaban, los ciudadanos decidieron nombrar en el puesto interino a un vecino suyo, a quien todos respetaban por su sabiduría y sentido de la justicia. Parece que todo va bien, ¿no? Vamos a ver. Al día siguiente, llegó el momento de presidir un juicio. De hecho, no sé ni por qué no fue el mismo día, si había tanta urgencia y pendienteza, aparte de que inventé la palabra, ni siquiera la podía decir. Pero así, no, al día siguiente, llegó el momento de presidir un juicio. Empezó hablando el fiscal, que de un modo brillante y elocuente, convenció a todos los presentes sobre la culpa que traigo, se te enfriaron los músculos de la boca, ¿o qué? Tranquilidad. Esto solo me hace ver que no debo de ir tan rápido, ¿verdad? Van a decir, ay, hasta que se vuelve a dar cuenta. Bueno. Empezó hablando el fiscal, que de un modo brillante y elocuente, convenció a todos los presentes sobre la culpabilidad del reo. No, qué onda. Tiene razón el fiscal, exclamó, exclamó el improvisado juez. Creo que no es el mejor momento, pero si no es este, no hay otro, ¿verdad? Señoría, aún debe oír al abogado, le recordó el secretario del juzgado. Esperen, esto no está bien. Señoría, aún debe oír al abogado, le recordó el secretario del juzgado. Tomó entonces la palabra el abogado, que en brillantísima exposición, también convenció a los presentes sobre la inocencia de su defendido. O sea, los desconvenció de la convencida que ya tenían del fiscal y los reconvenció ahora a que era inocente el acusado. O sea, su defendido. También tiene razón el abogado, dijo el juez. Lo que nos demuestra que el juez vale para puro queso, ¿no? Porque pues parece que a lo visto el juez también es fácil de convencer, ¿no? Por tanto el fiscal o el abogado. Pero señoría, volvió a intervenir el secretario. No es posible que tengan razón los dos. El secretario también tiene razón. Dijo lo cual, el juez dio por terminado el juicio. Ah, ya se acabó este cuento. Espérense, ¿cómo que dio por terminado el juicio? ¿Y entonces en qué quedó? Ya sé en qué quedó. Quedó en que este ciudadano fue despedido por ser incapaz de tomar decisiones y mantenerlas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, de realidad cuando él decidió que los dos tenían razón es que en realidad o no estaba poniendo atención o ninguno lo convenció o no tiene esa capacidad que la gente pensaba. Así que aquí solo se demostró que había escogido mal. Así que fue el juego. Así que el cuento termina en que la gente le dijo, Adam, ¿sabes qué? Creo que nos equivocamos. Este, te has despedido y pues le siguieron intentando, ¿no? Hasta encontraron a uno que ya hizo el trabajo mientras llegaba el que debía estar ahí. Así que este fue el cuento ¿Quién se atreve a juzgar? Y el mensaje es que si tú siempre le das el avión a todos o le sigues la corriente a todos, en algún momento se va alguien a dar cuenta y vas a quedar como un embustero y un mentiroso y a lo mejor como un incapaz. Entonces yo creo que esta es la lección de ¿Quién se atreve a juzgar? Creo. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos al siguiente cuento porque pues tengo muchos pendientes aquí con ustedes y pues ahí va, ¿no? Ya dije, ahí va a haber otro, va a haber otro. Cuando ven este, ahí hay otro. Y si están viendo este, había otro antes. No, si están viendo uno después de este y este estaba antes. Ustedes entienden. Ok, ahorita vengo.